¿Qué es la resolución 395-2017? De PAMI, ¿no es cierto? Se han modificado todas las prestaciones dentro de lo que es PAMI y se han profundizado los recortes en la atención de los pacientes PAMI. Esto trae como consecuencia una disminución del acceso a una excelente, llamemos atención, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de todos los afiliados a PAMI. Han bajado la atención por laboratorio, ha bajado por ecografías, ha bajado por radiología. La entrega de medicamentos que se han perdido, el 100%, hay menores descuentos, ¿no es cierto?, y realmente esto lleva a que el jubilado se encuentre en una situación, ¿no es cierto?, realmente catastrófica, llamémosle. Primero, por un bajo salario y en segundo lugar, por un aumento de todos los medicamentos y que van a tener que derogarlos de su propio bolsillo. Nosotros estamos reclamando algo que no son dádivas. Vamos a seguir reclamando algo que no es un regalo para los jubilados. Nos hemos autoconvocado porque la sigla PAMI, no sé si todos conocen cuál es el significado de la sigla PAMI. La sigla PAMI es el Programa de Asistencia Médica Integral. Esta sigla PAMI parece que en este momento se mantiene, pero su significado es otro. Programa de Asistencia Médica Insuficiente. Nosotros vamos a tener la reunión, el día 9, ya la segunda reunión, el día 9, frente a la Biblioteca Mariano Moreno, en un local que nos han prestado. Y el día 19 nos vamos a reunir todos los jubilados y pensionados que puedan asistir y se les va a entregar esta información al pueblo de San Rafael. Queremos concientizar al pueblo de San Rafael lo que están sufriendo los adultos mayores en este departamento. El protagonista principal sos vos.